Tiene la palabra la diputada Adriana Cáceres. Muchas gracias, señor presidente. Y la verdad es que quiero hablar sobre un tema que preocupa mucho, sobre todo a los argentinos y a los bonaerenses, que es el tema de las usurpaciones. Y lo cierto es que es triste y preocupante que estando en pleno siglo XXI el tema de las tomas de terrenos y de viviendas siga siendo un tema de debate y que en pleno siglo XXI nuestro país se siga poniendo en tela de juicio la propiedad privada. Señor presidente, fue hace cinco meses atrás cuando el mismo oficialismo advertía que se venía a la ola de usurpaciones, pero lejos de tomar una decisión y medidas contundentes y transmitir un mensaje claro solamente fueron cómplices y están siendo cómplices de esta ola de violencia y de delictiva que estamos viviendo en todos los rincones de nuestro país. Estamos viendo cómo funcionarios no solo alientan, sino que también participan en estas tomas. Estamos viendo cómo un gobernador de nuestra provincia de Buenos Aires da dinero a quienes cometen este tipo de actividades delictivas. Estamos viendo cómo una funcionaria, una ministra del Gobierno Nacional, no está ejecutando el dinero que tiene que estar destinado a la solución habitacional. Y escuchamos a otra ministra que dice que el problema de las usurpaciones no es un tema de seguridad. ¿De qué estamos hablando? Lo que estamos viendo es que solamente con ese tipo de actitudes lo único que hacen es acrecentar y profundizar el problema habitacional, que claramente es histórico en nuestro país, pero lo único que hacen es multiplicar la ola de usurpaciones en los distintos puntos de nuestro país. Nosotros, desde Juntos por el Cambio, estamos caminando las calles. Estamos juntos con las víctimas de las usurpaciones. Y vemos cómo esta actividad delictiva afecta muchísimo a los barrios de familias que hace años la vienen peleando. Familias que les costó muchísimo trabajo poder conseguir y construir su vivienda propia, construyéndola o comprándola. Pero, sin embargo, hay un... Diputada, un segundito que se mutió.